¡Woo! Ya me llama la bandida ¡Aló! ¿Qué te pasa? Mejor tontoño me comió que el tuyo, estúpida Yo no soy un bello que encante Pero tampoco hoy soy un feo que espante Y si hablan me guiale, tengo bastante Tengo esposa querida, también amante Sí, hey Yo tengo randas de guiale a tuti play Mexicana que dicen orale wey Colombiana que dicen que hubo mi rey Y panameñas randan con el jule Si quien muere Yo tengo varias, tengo colegiales universitarias Yo tengo doctora, veterinaria Ya le que paren por el tonton y otra por cesárea Una que usa cotes, otra usa diaria Una pobre y una millonaria Una monja, una sicaria Una en Dubai y otra por Samaria Una que van a mi y otra me tienen rabia Una van a mi marca y otra me dan la contraria Una que me tiene en mi cuenta bancaria La human es reglamentaria No soy un bello que encante Pero tampoco un feo que espante Y si hablan me guiale, tengo bastante Tengo esposa querida, también amante Esta huevante Cula con tu culo, chucha Mejor culo me he comido Eso pa' Cárgate aquí, loco Ola, boom, woo